El gran barco navega en alta mar Navega en alta mar Navega en alta mar El gran barco navega en alta mar Al final de septiembre El capitán nos dijo Nunca, nunca más Nunca, nunca más Nunca, nunca más El capitán nos dijo Nunca, nunca más Al final de septiembre El gran barco se fue al fondo del mar Al fondo del mar Al fondo del mar El gran barco se fue al fondo del mar Al final de septiembre El gran barco se fue al fondo del mar Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh madre linda, estamos tristes, pues hemos perdido los guantes Perdieron sus guantes gatitos traviesos, entonces no comerán pastel No comerán del pastel, no comerán del pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a llorar Oh madre linda, mira, mira, pues hemos hallado los guantes Usen sus guantes gatitos traviesos y les daré el pastel Comeremos el pastel Tres gatitos usaron sus guantes y comieron su pastel Oh madre linda, tenemos miedo, pues hemos manchado los guantes Ensuciaron los guantes gatitos traviesos, entonces los deben lavar Empezaron a suspirar Empezaron a suspirar Tres gatitos lavaron sus guantes y después los colgaron Oh madre linda, mira, 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 pues hemos lavado los guantes Lavaron sus guantes, son gatitos buenos, pero huele a ratón cerca Encontraremos al ratón Encontraremos al ratón Oh madre linda, mira, 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 mira Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Sobre la madre y el santo niño Una estrella esparce su luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Sobre la madre y el santo niño Una estrella esparce su luz Una estrella esparce su luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Brilla la estrella esparce su luz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Una estrella esparce su luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor ¡Ja ja! Poli puso la tetera, poli puso la tetera Poli puso la tetera, pues tomaremos té Su Kiki tala de nuevo, su Kiki tala de nuevo Su Kiki tala de nuevo, pues todos se fueron Abre el horno y dame asado, los muffins están dorados Abre el horno y dame asado, pues tomaremos té Poli puso la tetera, poli puso la tetera Poli puso la tetera, pues tomaremos té Pan de cruz Pan de cruz Una moneda por uno Pan de cruz Pan de cruz Pan de cruz Uno por uno, dos por dos Pan de cruz Cómprale a tus hijos Cómprale a tus hijos Uno por uno, dos por dos Pan de cruz Pan de cruz Pan de cruz Pan de cruz Una moneda por uno Pan de cruz Pan de cruz Pan de cruz Uno por uno, dos por dos Pan de cruz Pan de cruz Cómprale a tus hijos Cómprale a tus hijos Uno por uno, dos por dos Pan de cruz 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 Gracias.